Son casi tres meses ya que los niños, los adolescentes no están pasando clases. La suspensión se ha dado a raíz de la pandemia por el coronavirus. Pero las autoridades de educación anunciaron un decreto que ya está consolidado justamente, este decreto 4260 de complementariedad de modalidades para la educación. Justamente hoy vamos a hablar acerca de aquello. ¿Cuáles serán estas modalidades que contempla el decreto? Pero por otro lado, algo fundamental también es saber detalles y que nos expliquen todos justamente los pormenores de dicho decreto. Porque lo que queremos saber es desde cuándo los estudiantes o los establecimientos educativos ya van a poder realizar de forma legal, por así decirlo, justamente ya las clases virtuales, semipresenciales y también aquellas clases a distancia. Hoy vamos a conversar justamente con el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, con quien estamos ya acá. Hemos conversado previamente, ¿no, ministro? ¿Cómo está? Qué placer tenerla acá. Un buen día y un saludo cordial a todo el país y sobre todo a los padres de familia, la gran mayoría de padres de familia muy preocupados, a los docentes y a los estudiantes. A ver, ministro, ¿cómo van a retornar los estudiantes a clases? O más bien, no digamos retornar, porque todavía se mantienen estas modalidades. ¿Cuáles son, por favor, las que determina el decreto? La que los profesores han estudiado en las normales y todos conocemos es la modalidad presencial. En el aula, en la escuela, con bancos, pizarra, mesa, tiza o marcador, pizarra, es la modalidad presencial. Hay otra modalidad, semipresencial. Puedes estudiar por internet bastantes horas, pero para la parte práctica vas al colegio, a la escuela. Eso es semipresencial. Por ejemplo, ¿quiénes? Los que estudian, por ejemplo, habrá un instituto de automotriz, casera automotriz. Teóricamente, por internet puede avanzar, informarse por internet, pero en algún momento tiene que manipular motores. Esas horas presenciales se combinan con lo no presencial, que es virtual. Y esa modalidad se llama semipresencial. Le consulto, ¿algún colegio, por ejemplo, puede determinar pasar las clases teóricas vía internet? Así es. ¿Pero tomar los exámenes en aula es posible? Más que los exámenes, aspectos prácticos. Por ejemplo, química. Puede hacerlo vía internet, pero hay un momento que tiene que manipular laboratorios. Ahí se vuelve semipresencial. Pero si estuvieran todo el tiempo en clases, sería presencial. Además de lo presencial y semipresencial, hay lo virtual. Y se trabaja con plataformas virtuales. Este decreto justamente define qué es, cómo se usa, qué alcances tienen las plataformas virtuales, vía internet. Y hay otra modalidad. Donde no hay internet, vamos a dotarles de textos, de materiales escritos a los estudiantes. Y el docente ayudará, instruirá vía radio y vía televisión. Eso ya es educación a distancia, modalidad a distancia. Entonces, hay presencial, semipresencial, virtual y a distancia. Cuando me habla de presencial, ¿esto qué quiere decir? ¿Que los estudiantes retornan a aulas? Cuando retornen a clases y al Ministerio de Salud, algún dato nos dirá, hemos frenado el coronavirus, ya estudiantes pueden volver. No sabemos cuándo, pero en ese momento ya se se anudará la modalidad presencial. Mientras tanto, las otras modalidades van trabajando. Esto es bueno aclararlo, porque en el decreto sí lo señala. Se lo menciona, pero no se lo regula. Porque el objeto de ese decreto no es lo presencial, es el resto de las modalidades. Muy bien, es importante ello. Ahora, ¿quién va a financiar las plataformas virtuales, Ministro? Porque el decreto señala de que no se van a recurrir a los recursos justamente del Tesoro General de la Nación. A ver, hay universidades, hay colegios, hay escuelas que antes de la coronavirus, antes de la cuarentena, ya estaban trabajando con plataformas virtuales. Y no de ahora, sino de hace años atrás. Entonces, este decreto legaliza todo ese trabajo. Y es normal que lo que estaban haciendo, lo que hoy están haciendo y lo que van a seguir haciendo, o sea, pueden seguir trabajando. Ellos casi no se han perjudicado mucho, porque han ido trabajando mediante plataformas virtuales y combinando, en algunos casos, con educación a distancia. Quienes un poco se han perjudicado han sido los que no tienen plataformas virtuales. ¿Qué han hecho los docentes? De muy buena fe. Han utilizado Zoom para dialogar con los estudiantes, o WhatsApp, dando instrucciones y recibiendo también trabajos. Ahora vamos a ver, según este decreto, que el Zoom, que el WhatsApp, es una parte de un tercio de los componentes. Son las videoconferencias. Pero hay otra área que se llama planificación y otra área de información. Todo eso conforma toda una plataforma. Ahora, ministro, a propósito de lo que usted señala, que ya establecimientos educativos han adoptado esta forma virtual para poder llegar a sus estudiantes. Bien o mal, pero lo han hecho. Así es. ¿Eso tiene valor curricular? Así es. ¿Este decreto, por ejemplo, es de carácter retroactivo o no? Legaliza todos los trabajos que se han hecho en educación virtual, siempre que se lo haya hecho bien. Porque el panorama es diverso. Hay colegios, hay universidades que han trabajado muy bien, tienen plataformas modernas. Usan Team, usan WebEx, usan Classroom, usan Moodle, usan Schoolloggy. O sea, hay varias plataformas que estaban atrasadas normalmente. Adelante ellos están reconocidos legalmente. Otros, en cambio, tenían dificultades. Porque ya son modelitos un poco atrasados, no se han actualizado y les vamos a ayudar a que se actualicen. La mayoría de los centros educativos no tienen plataformas. Entonces, les vamos a estimular a que puedan crearlos. En ese caso, si hay un técnico de sistemas, un ingeniero de sistemas, les crea la plataforma, ¿dónde lo van a albergar? Les ofrecemos la página web del Ministerio de Educación, la nube digital del Ministerio. Ahí lo pueden alojar para que no tengan costo alguno. Pero, ministro, han habido algunos establecimientos educativos y los maestros que evidentemente se han dado formas. Pero no todos han pasado clases. No han cumplido las horas, han pasado una hora, un día sí, un día no. Ha sido muy irregular, es cierto. Entonces, ¿cómo se va a legalizar eso? Ahora, no. Hay centros, por eso vamos a analizar ahora cada caso en particular. Hay centros que han trabajado normalmente. Hay otros centros que han sido de funcionamiento irregular. Ahora, con este reglamento que hemos publicado, tienen que ordenarse en el marco de este decreto. Por ejemplo, si usan Zoom, está bien que lo usen. Pero que sepan que solamente es para la parte de las videoconferencias. Ya tienen que completar con el área de planificación. El docente tiene que subir objetivos, actividades, materiales, recursos para ellos. Y además, tiene que cronogramarse el tiempo. Es un tercer componente. Toda plataforma tiene tres áreas. Información, planificación y comunicación. No pueden decir que es plataforma virtual si solo tiene comunicación. Es decir, por ejemplo, videoconferencias o chats, mensajerías instantáneas. Con esto ya tienen que estructurarse, reestructurarse, modernizarse. Si no tienen nada de esto, tienen que partir de cero. Les vamos a ayudar para que puedan tener su mecanismo de educación virtual. En resumen, ministro, ¿tiene valor curricular lo que hicimos en estos tres meses? Sí, sí. Siempre que sea plataforma virtual que se llame TAL. Muy bien. Ahora, ¿pueden haber aplazos en estas modalidades o no? Mire, lo que mejor puede desarrollar una plataforma virtual en sus distintos aspectos es lo que se llama aspectos teóricos, aspectos informativos. Pero en el aprendizaje de los estudiantes, desde primaria hasta universidad, hay aspectos prácticos para segmentar. Por ejemplo, si una persona está estudiando gastronomía, por internet puede ser maravilloso, puede aprender muchas cosas. Pero hay un momento que tiene que saborear la comida del plato. Eso no se hace por internet, eso se lo hace directamente. Entonces, tiene que haber algunas horas dedicadas a lo práctico, a lo procedimental. Y esa combinación es lo semipresencial. Y las evaluaciones adecuadas serían no solo de lo informativo, también de lo práctico. Y se han hecho evaluación de lo informativo, ahora que lo complementen con lo práctico. Pero con este nuevo decreto, ¿pueden haber aplazos? No, no es necesario. Aplazos es otra cosa. En general no debería haber aplazos. Si un docente es bueno, no tendría por qué haber aplazos. Los que aplazan son los que no van a clases, los que no cumplen lo mínimo. En un verdadero proceso educativo, no tendríamos que hablar de aplazos. ¿Cuándo acusan los aplazos? Cuando no van a clases. Se olvidan de sus responsabilidades, etc. Entonces, en una educación seriamente planteada, el término aplazo es algo que no debería ser lo normal. Ahora, si no va a clases, si tiene que asistir a las horas virtuales o a las clases presenciales o semipresenciales, digamos un 80, 70% y va a un par, a una o dos clases nada más, obviamente no ha cumplido lo mínimo. Pero, ¿qué pasa si ese estudiante no tiene acceso al Internet? Si no tiene acceso a Internet, entonces lo que puede hacer es, en su casa, puede acceder fuera de su casa. Y si no puede, ni siquiera fuera de su casa, como acusen zonas rurales, va a recibir el material escrito y las instrucciones, el apoyo vía radio y vía televisión. Pero, mi consulta va más allá, ministro, porque pueden haber estudiantes de colegios en el área urbana que no tengan el dinero para adquirir megas, por ejemplo, para acceder a la educación virtual. ¿Se va a aplazar estos estudiantes? No, absolutamente. Le voy a dar un ejemplo, no de ciudades, incluso de zonas rurales. Hemos logrado que con un boliviano puedan navegar una hora. Es un acuerdo con Entel. Con dos bolivianos pueden navegar dos horas en Internet. Y con cuatro bolivianos, cuatro horas, toda la mañana. Cuando esto expuse en una alcaldía de provincia, dijeron, bueno, pero incluso dos bolivianos para dos horas, el costo es... Hay familias que no pueden pagarlo. Y las autoridades municipales me dijeron, señor ministro, pero eso no es problema. Nosotros como alcaldía, como municipio, no estamos dando desayuno escolar. Y esos recursos podemos invertirlo en pagar el Internet para que nuestros estudiantes tengan gratis. ¿Eso se va a hacer? Eso, algunos municipios lo van a hacer. Ya me lo han ofrecido. Pero no creo que sean los casos generalizados. En los casos donde el municipio no pueda pagar, tenemos que buscar otros mecanismos. El no posible facilitar que los estudiantes puedan acceder a Internet, si tienen la posibilidad de acceder a Internet. Pero si no hay Internet y no hay cables, no hay fibra óptica ni ondas radiales, hay que instalar antenas. Entonces, con Entel estamos hablando para que del satélite bajen la señal y con esas antenas puedan tener Internet. Y si no, tender la fibra óptica. Pero eso no es una solución a corto plazo. Eso es a mediano y largo plazo. Ahora, ministro, con todas las características que nos da de estas modalidades, es un poco complejo, por ejemplo, el tema de la evaluación. ¿Este decreto ha sido consensuado con los maestros? Ha sido consensuado con toda la gente de buena voluntad. Padres de familia, maestros, de primaria, de inicial, de secundaria, de universidades públicas, privadas, con la mayor parte de la gente, de los actores educativos, lo hemos consensuado. Y están sus propuestas. Pero no podemos negar que hay gente que no quiere que haya educación virtual. Por ejemplo, gente del anterior gobierno. Tienen una resolución ministerial, el señor ex-ministro Roberto Aguilar firmó una resolución ministerial, donde dispone que no pueden usar educación virtual en institutos. Si lo hacen, se les aplica la multa. Y si se inciden, se clausura el instituto. En esa época vivíamos. Ahora, en los siguientes días voy a anular esa resolución ministerial y voy a aprobar otra que diga que sí, educación virtual, uso de celulares, laptops, computadoras, es parte de la educación moderna. O sea, hay gente interesada que 14 años no hicieron nada y tomaron el internet tal como yo lo dejé hace 26 años. En mi oficina, en la vicepresidenta de la República, se hizo la primera conexión de internet de Bolivia al mundo. Ahora lo encontré tal como lo dejé. Entonces sigue siendo lento y sigue siendo claro. Vamos a dar facilidad para su acceso. Avancemos, ministro, por favor. ¿Cuántas horas tienen que pasar al día entonces clase los estudiantes? Depende del acuerdo que tenga cada centro educativo. Vamos a dar referencias mínimas, ¿verdad? Y sobre eso, director, profesores, padres de familia, tienen que ponerse de acuerdo qué plataforma virtual van a utilizar, cómo se van a organizar, qué sol va a tener el director, los profesores y los padres de familia y los estudiantes. Ese tiene que ser un acuerdo en cada unidad educativa. Supervisado ese acuerdo por el Ministerio de Educación. Por ejemplo, si un establecimiento educativo da clases en la mañana, ¿tiene que mantener ese horario en la mañana? ¿Los colegios que dan en la tarde tienen que mantener? Exactamente. Porque incluso hay infraestructuras educativas que no solo sirven para dos unidades educativas, sino para tres. En la noche también pasan clases. Eso no lo podemos variar. No podemos dar todo el día a una unidad educativa y a las otras descartarlas. Eso es inflexible. Entonces, las horas virtuales, el trabajo educativo del turno de la mañana se mantiene. Se mantiene del turno de la tarde. Pero como no van a ir a clases, se da cuenta, entonces adquiere otra modalidad ya. Porque mantener turnos en aula quiere decir educación presencial. Pero ahora estamos hablando con este decreto de lo semipresencial, a distancia y virtual. Le pongo un hipotético caso. Hay una familia que tiene tres hijos. Los tres pasaban en el turno de la mañana. Así es. No tiene más que un celular para poder comunicarse virtualmente. En el área urbana le estoy hablando. De acuerdo. ¿Qué deberían hacer? Pues el profesor, supongo un día, pensemos a ver, el lunes, sube toda la información a la nube. Los tres hermanos se ponen de acuerdo. Un hermano, en la hora que tenga más disponibilidad, baja toda su información. Una vez que baja y está trabajando, el otro, otra hora, el otro, otra hora. No tiene que ser al instante. Es la maravilla de la educación virtual. Porque las actividades, los trabajos no son al instante. En cambio, una conversación por videollamada, por Zoom, eso es instantáneo. Pero la plataforma de vida te da tiempo. El profesor pone las instrucciones, las tareas, los trabajos, todo lo que tiene que hacer. Y el estudiante ordena su tiempo. Entonces, esto favorece a las familias que tienen dos, tres, cuatro hijos. ¿Hay sanciones para los maestros faltones, los que no accedan a estas clases virtuales? No, más que sanciones, yo diría que los docentes, esto es lo mínimo que tienen que hacer. Sino, ¿de qué les vamos a pagar? Tienen que apoyar a sus estudiantes. Para que hagan bien ese trabajo, ahora tenemos un masivo proceso de capacitación. Hay más de 120 mil docentes que están actualizando en conocimiento de cuatro aplicaciones, de cuatro plataformas. Está el Team, está el Classroom, está el WebEx, etc. Trabajando, capacitándose y eso lo van a aplicar en sus aulas. Porque todo esto no es para perjudicar a nadie, no es para excluir a ningún profesor, sino para darle tareas, para no perjudicar a los padres de familia, menos a los estudiantes. O sea, está organizado de esta forma. Ministro, ¿se ha observado aquellas unidades educativas del área rural? Para observar el estado de sanidad que tienen, estoy ya anticipándonos un poco al retorno a clases. Exactamente, así es, el Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Salud y municipios, estamos trabajando en protocolos de biosanidad. Para el día que el Ministerio de Salud nos diga, ya piensen en volver a clases... ¿Cuándo cree que sea eso, aproximadamente? Entendiendo, solo Dios, el Ministerio de Salud y los expertos saben. No es atribución del Ministerio de Educación, pero tenemos que estar listos. Por eso tenemos protocolos de biosanidad para ese momento. Que los municipios que ahora son dueños de la infraestructura escolar, nos dejen limpios, desinfectados, en buenas condiciones. Que en la entrada de cada unidad educativa hayan jaboncillos, toallas, ¿no?, para limpiarse, asearse, barbijos, equipamiento. Todo lo estamos previendo para ese momento de retorno. ¿Quién va a decir? El Ministerio de Salud y los expertos que analizan la evolución de los indicadores de biosanidad. O es de riesgo alto, de riesgo medio o de riesgo moderado. ¿Qué va a pasar con los CEMAS, ministro? Pues también los CEMAS, hoy se llaman CEAS, ¿no? Son parte también de este proceso. Van a beneficiarse de las formas de educación virtual a distancia y semipresencial. Quiero cerrar con eso, por favor, es muy importante. Los padres de familia están esperando. ¿Qué va a pasar con las pensiones? Ya nos dijo la anterior semana que se iba a ver en esta semana, pero ¿cuándo, ministro? A ver, dos cosas. Primero, que este reglamento de educación virtual es un reglamento general, que vale para todos los niveles, ya para el sector fiscal, de convenio y privado, desde inicial hasta universidad. Es un reglamento general, pero cada nivel va a elaborar un reglamento específico. El Ministerio de Educación va a promover esto. ¿Cuánto tiempo tenemos? Treinta días, máximo. Hasta treinta días tenemos que publicar reglamento de universidades, reglamento de educación virtual para secundaria, para primaria, para educación inicial, para institutos, para normales, reglamentos específicos. Sobre pensiones, todo este tiempo hemos estado en conversaciones con distintos sectores, con gente de buena fe, incluso de mala fe. Había una organización de padres de familia con quienes hablé más de cinco horas por Zoom, utilizando ese medio virtual, y al día siguiente, una de las señoras, una de sus dirigentes, declara todo lo contrario que la noche anterior habíamos hablado. Pero hay de todo. Ese proceso de consultas ya está concluyendo. Máximo me tomará uno o dos días más. Y en el curso de esta semana, pues tenemos que adoptar ya una decisión. Ahora, dado que el panorama es diverso, plural, no es fácil adoptar una sola decisión uniforme para todos. En base a esta variedad, voy a entrar estos días a la última fase para adoptar una decisión, porque el Ministerio de Educación regula, adopta normas. Dado que varias unidades educativas se han puesto de acuerdo, los reconocemos de acuerdos. Hay acuerdos sin se baja, hay acuerdos con se baja. Está bien, acuerdos. Aquellos centros donde no hay acuerdos, tenemos que nosotros ser parte de ello y orientar una salida que sea lo menos judicial para la mayoría y lo más beneficioso. ¿Han tenido algún acercamiento con los padres de familia de colegios privados? Así es, con varias organizaciones. No hay una sola entidad que los represente, hay varias. Y hemos hablado con varias, de nivel nacional, de nivel departamental y también de nivel local. Bueno, ¿y qué pasa con las universidades? En el tema de pensiones también. En las universidades privadas ya estamos de acuerdo, ha sido con quienes más hemos avanzado, y no solamente en este tema, sino en el tema de educación virtual, porque ya ellos estaban utilizando diversas plataformas. Es decir, ¿van a pagar la totalidad de la mensualidad de las universidades privadas, los padres de familia? Así es, ya se han puesto de acuerdo con los distintos estudiantes, con las distintas organizaciones de padres de familia, y también se han puesto de acuerdo en la continuidad de las plataformas virtuales y las formas de educación virtual y de distancia que ya estaban utilizando. Otro panorama es el del sector de universidades públicas, ¿no? Pero con quienes estamos conversando para ayudarles, ¿no? Por una parte a mantener condiciones de biosanidad, y además para ambas, por ejemplo, hemos acordado exámenes de grado virtuales, porque a veces hay estudiantes que han terminado sus caseras, no se sonía el tribunal, y hemos adoptado un acuerdo. Ya los que han terminado sus caseras pueden dar su exámen de grado de forma virtual, así no se perjudican. Ministro, vamos a esperar estos dos a tres días para que se define el tema de las pensiones, y lo esperamos acá en el estudio. Estaremos. Esta semana invertiré mi tiempo en ello, y con todo gusto voy a retornar acá para darle a conocer los resultados. Le agradezco mucho, es un compromiso muy amable. Hemos conversado con el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, a propósito de todos estos temas de educación que atingen a los padres de familia. Nicole, estamos...